A partir de hoy 30 de abril hasta el 10 de mayo en el Centro Agroturístico Sena San Gil están recibiendo las inscripciones de las personas que deseen acceder a algún programa técnico o tecnológico que se ofrece para el próximo semestre. Para San Gil hay 7 tecnologías y 8 técnicas. Los interesados pueden acudir al Sena para aplicar a las carreras o ingresar a la página web. Donde la educación es totalmente gratuita. Lo único que se necesita es tener muchas ganas de salir adelante, de superarse y además tener disponibilidad de tiempo. En esta ocasión, a partir de mañana 30 de abril hasta el 10 de mayo, estaremos ofertando 9 tecnologías en Centro de acá de San Gil y el resto, carreras técnicas para Socorro, Charalá, Mogotes, Curití, Valle de San José. Entonces hay mucha oportunidad, hay mucha oportunidad para que todas las personas que se quieran inscribir tengan esa disponibilidad. ¿Cómo lo pueden hacer el proceso? El proceso lo pueden hacer de dos formas. Una, acercarse a las diferentes, por ejemplo el Sena, tenemos disponibilidad tiempo completo en horarios de oficina para que los compañeros instructores puedan colaborarles con la inscripción. Si no, por el medio de la página, Sena Virtual, Sena Sofía Plus y ahí pueden ingresar y ahí está toda la oferta. También se ofrecen programas de formación técnica en otros municipios como Charalá, Mogotes, Curití, Pinchote y Valle de San José. Los interesados pueden acercarse a las instalaciones del Sena de 7 de la mañana a 12 del mediodía y de 2 a 6 de la tarde, donde personal de apoyo les ayudará a efectuar la correspondiente inscripción. De igual modo, se pueden inscribir ingresando a la plataforma www.senasofiaplus.edu.co. Los requisitos para ingresar a un programa tecnológico son pruebas del ICFES, documento de identidad, diploma de bachiller y el compromiso Sena. Para los técnicos se requiere haber cursado hasta el grado noveno. Estar estudiando en el Sena tiene muchas garantías. Es una de las entidades donde usted dice que es egresado Sena y muchas instituciones le abren la puerta para que nuestros aprendices hagan sus prácticas y cuando son muy buenos estos aprendices se quedan ahí mismo en las empresas laburando. Entonces tenemos apoyos, tenemos apoyos como auxilios educativos, monitorías y es totalmente gratis. En las universidades también contamos que tenemos convenios y entonces los homologan. En algunas universidades nos ayudan a homologar y casi siempre llegan como hasta el sedesto quinto semestre. En San Gil para los interesados se están ofreciendo las tecnologías en producción agropecuaria, ecológica, construcción, gestión administrativa, gestión empresarial, análisis y desarrollo de sistemas, mantenimiento de equipos de cómputo, contabilidad y finanzas, técnico en producción agropecuaria, logística, empresarial, sistemas, contabilización de operaciones financieras, seguridad ocupacional, mantenimiento de equipos electrónicos, procesados de cárnicos, joyería, entre otros. Sistemas las tenemos en Pinchote, Onzaga y Charalá, todas en la noche. Contabilidad de operaciones comerciales y financieras, contabilidad, esas las tenemos en Curití y acá en San Gil. En los municipios las estamos trabajando en la jornada de la noche. Porque eso es la otra, le damos la flexibilidad al aprendiz y de que cuando están trabajando puedan estudiar también. Tenemos otras en el socorro que son asistencia en organización de archivos, asistencia administrativa en las tres jornadas, seguridad ocupacional tanto en el socorro como en San Gil, ejecución musical en el socorro, técnico de implementación de y mantenimiento de equipos electrónicos industriales acá en San Gil en la mañana. Igualmente esta la tenemos en el socorro, panificación en el socorro, procesamiento de cárnicos, San Gil y Oiva.